muy bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender a conseguir la hoja lubana está en el desierto de rosa como podéis ver está aquí aquí en esta zona está la gran tabla y luego aquí tenemos el laberinto el laberinto de antes de llegar a la tabla y tenemos que hablar con este buen señor no este señor muscul que nos dará bueno pues nos dirá bueno pues que en fin que en este en este sitio pues pues que hay un hombre que bueno en fin y tenemos que ir ahora al corazón del laberinto vale tenemos que ir al núcleo y para llegar más rápido lo que voy a hacer va a ser poner lo de las píldoras de sigilo que total aquí ya no tengo que conseguir ningún monstruito ahí tengo que llegar justo en el centro así que bueno voy a ir caminando total no creo que no creo que tenga que por tu perdón no no me dejé ningún cofre creo que por aquí no nada venga vamos vamos a seguir por aquí por guay vale a ver si puedo pegar un saltito por aquí perfecto y teóricamente tengo que estar cerca o sea tengo que vamos debería de aparecer por aquí no y si no aparece pues tenemos un problema en el núcleo estamos ya más o menos por aquí no debería de estar por aquí a ver que se van a acabar las píldoras del sigilo y se acabaron vale voy a poner otra vez a ver si aparece a ver si está por aquí o no está por aquí porque realmente no sé la ubicación exacta dice según esto dice que está en el corazón de las ruinas vas al núcleo y ahí hay un extraño personaje o sea tiene que estar aquí porque este es el núcleo tiene que estar por aquí aparte si nos fijamos aquí si le doy en el transporte está en punto intermedio claro está en el punto intermedio como sea dice claro es que ahora ya para junto al núcleo voy a hacer la verdad yo creo que estaba por aquí pero bueno va por aquí sí que me ha dejado cofrecillo chaval no puede ser no muro gigante no paso 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 ya los tengo todos los muros gigantes así que pues no creo que esté aquí pero bueno no no paso paso lo veis por aquí no podía estar o sea ah pues sí sí que está vale pues ya está está aquí ya lo sabéis así que hoja de lubanda conseguido bueno pues ya sabéis dónde está vale así que nada nos vemos en el próximo vídeo chicos un saludo a todos